de Jalisco a la Ciudad de México para seguir dialogando con Camila Martínez, analista política con quien platicábamos de los resultados de Morena en la Ciudad de México y las razones de estas derrotas en las alcaldías y los fenómenos como Margarita Zavala, una de las mujeres más votadas el pasado domingo, y no estoy exagerando, digo, sería una incongruencia si le exagerara en ese sentido, la victoria de Cuadri, el que el PAN mantenga precisamente una alcaldía como la Benito Juárez. Camila, espero que ya hayamos restablecido la comunicación, gracias por regresar. Sí, Vicente, una disculpa, el internet está muy mal, pero sí, justo como dices, es impresionante el caso de Margarita Zavala, también de aquí del diputado Luis Mendoza, que fueron de los más votados en todo el país, veía unas cifras que ponía el diputado Javier Hidalgo, de cómo aunque la ciudad del porcentaje de votación fue del 50%, el 80% de las Lomas y Polanco salió a votar, y de ese 80%, en un 96% lo hicieron por el PRI y por el PAN. Entonces, ahí claramente estamos viendo una alta movilización de una clase media alta, más bien alta, que está saliendo a señalar sus votos porque se sienten amenazadas, olvidadas, por un gobierno que ha puesto primero a otras poblaciones que por supuesto serán más vulneradas. Yo creo que ahí habría que preguntarnos también, como decía antes de que pasara todo esto, ¿por qué no salió a votar por completo el voto morenista? O sea, tenemos los registros que muestran que pues gran parte de quienes votaron en 2018 por el presidente López Obrador, ahora en estas elecciones no salieron a votar. Entonces, bueno, tendríamos que reflexionar qué fue lo que pasó, si solamente se debe a una interna, lo dudo. Yo creo que sí hubo falta de activaciones, pero también pues esta parte de, por ejemplo, comunicar los proyectos y las aportaciones que podemos hacer también aquí en la Ciudad de México. Así es, Camila.